29-25, el abrazo para Oscar Ribeiro que colabora permanentemente aquí en el club con todos los elementos deportivos cuando se viene bien, Mareco la hizo perfecto esta vez Mareco, Mareco que entregó la pelota para Ortiz Ortiz que se demora bien en el centro, va para Sosa Buena y está golpe de cabeza Este resumen es creado por Amado Senso al canal de YouTube ¡Gol! ¡Gol! Del porbe, del porbe, del porbe lo hizo Blasosa de cabeza Blasosa de cabeza, la pelota de emboquillada se fue metiendo por arriba del cuerpo del arquero tras una buena maniobra me pareció de Mareco el centro cruzado y Alan Sosa después del centro de Ortiz Alan Sosa de cabeza lo hizo Blas para poner arriba el porbe a los 43 minutos y medio cuando se nos iba el primer capítulo porque el porbe sigue de pie Bastante flojo lo del árbitro que empezó a repartir tarjetas Saca Míguez la ponen para Sosa ¡Picol! ¡Gol! ¡Míguez! ¡Gol! 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 ¡Del porbe! ¡Del porbe! ¡Del porbe! ¡Es un blooper para fin de año! Un blooper para fin de año, de atrás de la mitad de la cancha, Lucas Migue mandó el centro largo vertical La pelota le picó al arquero, ya le había pasado algo parecido en el primer tiempo Chepi no lo puede creer, está más perdido que un kiosquero cuando le pedí figurita de un mundial Está más perdido que Eduardo buscando a Juan Cruz, increíble lo del arquero Chepi